Música Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mountain Blade Warband Realistic Mod donde estábamos en guerra con los suadianos, nosotros somos del reino de Baegi y me mataron algunas unidades, así que vamos a reclutar unos voluntarios con esto ya habrá más que suficiente, ahora tengo más de las que tenía al principio estaba el rey por aquí abajo, si no recuerdo mal no sé hacia dónde estaba yendo, supongo que hacia aquí que es de los suadianos y yo tengo tropas que mejorar, pero no las voy a mejorar aún voy a esperar un poquitín más para que sean algunas más las que se tienen que mejorar vamos a ver el personaje como lo tenemos ¡oh! pues sí he subido dos niveles a ver, ¿qué es más importante? subirme un poco la carisma que yo creo que ahora mismo la tengo bastante bien o subirme más la inteligencia y tirar por instrucción y por táctica que estaría bien también también administrar el inventario va bastante bien a mí me tengo que subir la arquería montada pues bueno, vamos a subir la inteligencia que tengo un montón de cosas por subirme vamos a mejorar bueno, pues no me puedo mejorar mucha cosa la arquería montada, sí mejoramos la arquería montada que yo creo que ya la tengo al tope no la puedo mejorar más de hecho no tengo ni siquiera la intención de mejorarla más porque yo creo que con este nivel está lo suficientemente bien y pues vale, pues hemos mejorado el personaje vamos a dar una vueltecita por aquí a ver qué más tenemos igual atacar una caravana de esta nos vendría bien no, 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 no que nos bajarán, no a ir a sparty esos mercenarios suelen ser bastante brutos ue, que hay aquí ah, se rieron vale que serraníes esto vale, a ver vamos a buscar pelea por algún sitio podría saquear aquí oh no quiero luchar contra él y él contra mí sí ah, pero son pocos vale, ahora sí ahora habrá que dirigir las tropas porque no tenemos nadie para usar el carnada como en el anterior capítulo así que vamos a decirle a todos que se pongan más juntos vamos a poner la infantería aquí los arqueros un poquito más atrás y la caballería pues que se quede por donde está por ahora yo mientras tanto voy a ver si me cargo alguno que otro toma ahí, ahí muy bien, muy bien buah, tienen las tropas muy mejoradas venga, venga estos que son los más peligrosos hay que cargárselos los primeros vale, caballería a la carga y la infantería también a la carga vamos allá voy a meter aquí en medio del lío que veo que hay bastante gente lo único es que yo quería matar a los arqueros pero bueno, mientras me persiguen todos estos me van a estar matando a mi infantería que es lo importante me va a tocar reclutar otra vez porque aunque gane la batalla ya me van a dejar hecho polvo seguro tú ¿cómo me puedes estar parando los golpes? solo llevas un primer cuchillo eh, corren demasiado y si hago esto lo podría dar a mis tropas vale mira a esos los voy a intentar disparar si le doy a alguno joder, que me los matan no puede ser eso es que es una infantería voy a comprar una infantería pesada fuera a ver, que más hay allí queda un caballero enemigo que ese es su noble ahí, ahí, ahí dejadlo quieto, dejadlo quieto que llevo yo, le pego el hachazo de su vida y ya está toma conde Rafal vale, pues lo debería haber capturado ¿no? ahora este sí que me lo quedo este lo capturo por cabrón por atacarme a mi infantería ¡ep! vale joder, cuatro bajas ¿cómo es posible esto? a este lo capturo por mala persona hala tomar viento vale, vamos a mejorar todo esto primero veré que es lo que me ha muerto y luego veo que mejoro vale Bowman tenemos 19 por lo tanto necesito 6 crossbowmen y los otros dos pues serán guardias crossbowmen lo que vamos a poner aquí delante los guardias va a seguir los ponemos aquí y estos pues los vamos a mejorar ya a jinetes ¡uh! que ya tengo menos dinero de lo que me cuesta el mantenimiento y los jinetes los ponemos debajo de los caballeros naturalmente los jinetes son la especialidad de esta facción con lo cual deberían partirlo bastante lo que pasa es que no sé si son mejores estos jinetes o los de o los caballeros suadianos creo que los caballeros son mejores porque tienen más armadura ¡oh! gran yelmo este es mejor que el mío 2,551 y este 2,853 sí, sí, me quedo con ese vale, esto protege lo mismo que lo que llevo yo pero por lo demás lo puedo recoger para venderlo ahora mismo eso vamos a ver si lo podemos perseguir parece ser que no ¿se quién es? bueno nada, vamos aquí a vender Reino del Norte mira, esos me gustan más para pelearme con ellos bueno, no estoy 100% seguro de que me gusten más esto me voy a quedar se lo pondré a alguien ese casco, supongo a ver cuba de mayo 36 bien, protege 33 he ido a visitar una dama venga vamos a visitar una dama por aquí la lady esta que es una cutre nada, no no le voy a declarar un duelo a un noble solo por una tía de estas que no le caigo ni medio bien a ver en el grupo a ver quién hay que tenga un casco cutre pues diría que este es el que va más cutre vestido 32 pues mira ahora vas a tener 51 muy bien muy bien a ver vamos a reclutar algunas unidades más nadie está interesado joder gente más antipática ¿no? debería reclutar algunas unidades más me han matado muchos ahí tenemos 72 venga 72 ya está muy bien uff cuántos mercenarios warbands estoy por quedarme en este castillo porque fijo que atacarán por esta zona ahí están uff pero son muchos yo me espero aquí hay una batalla y acabo de perder el dinero son muchísimos tú no te metes venga métete ahí ayuda a tu compañero cuando te metas tú me meto yo no 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 me involucro que se nos involucre tampoco se va serán traidores no no yo si mis aliados no se meten ahí yo tampoco vamos como que hay mil y pico ahí pero ahí hay otra batalla que sí que está más interesante 178 contra 128 vamos a ella uy lo que estos se unirán no 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 paso paso yo me quedo aquí les están dando tal paliza es increíble la paliza que le están dando es que además los pillan ellos todos juntos y los míos están separados y claro este que que trae 50 y pico lo podría ganar a ese lo podría haber ganado pero prefiero no arriesgarme vale a ver lo vamos a mejorar todos a guardia y los guardia lo vamos a poner no lo vamos a dejar donde estaban writing pantry ya no tengo mucha digamos vamos a mejorar todo esto que me va a venir bien tener todo mejorado no sé si alguno de estos este tiene primeros auxilios este tiene explorar necesito algún personaje al que pueda mejorar y que le ponga todo el tema de la exploración y tal ahí 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 vienen las tropas venga píllalo ya aquí se genera un combate este entra a ayudar no no entra oh ha un huido muy bien pues que huyan ahí se ha generado un combate también que hay un montón de gente contra uno aquí son dos contra uno pero está el rey ragnar lo cual es interesante así que me voy a meter a este combate ahora sí vamos a llevar al señor crunch y naturalmente como hago siempre mis tropas se quedan atrás esperando el buen momento para atacar vamos a buscar donde están los enemigos y de momento pues le haré algún un poquito de escaramuza con mi arco uff o no porque ellos me tiran hachas toma ahí en todo el pie no hago mucho daño pero lo arco por ahora y ellos a mí sí que me lo hacen así que me voy a esperar a que mi aliado haga su primera carga uy pues creo que ya lo han hecho que brutos son si es que más brutos me podrían ser me voy a bajar el caballo uff vamos a mandar la carga porque si no los míos van a perder en cero coma ahí tenemos al noble enemigo al cual ya le hemos dado toma venga 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 ahora ahora los de los del norte como van todos con hacha pues tienen mucha pena que les ponga armadura y pues muy protegidas que vayan mis tropas pues no tienen mucho que hacer la verdad encima te lanzan hachas voladoras antes de entrar al combate con lo cual pues te dejan ya atentadísimo perdido antes de empezar vamos a matar estos están perseguiendo a mi caballero oh que me lo matan le están dando a mi mercenario creo joder ya se lo han cargado los nórdicos son son máquinas de matar y de morir también es curioso mucho ataque y relativamente poca defensa lo cual no veo mal la verdad es que si pudiera ser un ejército combinado de de tropas nórdicas con tropas suadianas sería imparable básicamente creas un puñado de de piqueros para que mantenga la línea principal pones nórdicos a los flancos haces varios grupos flanco derecho flanco izquierdo y tal la caballería pues se puede usar tanto la suadiana como la baiguit y y yo creo que ese tiene que ser un ejército prácticamente imparable en cuanto a prediquirlo no se cuales cogería la verdad no se si me quedaría con los arqueros que tengo ahora mismo o cogería también a los suadianos porque bueno las tropas suadianas son algo muy buena calidad bueno vamos a a matar un esquema en el top bueno se supone que yo voy a recibir refuerzos o algo porque estamos relativamente igualados no hay un menudo de tropas hay que me lo matan me lo matan hombre a ver vamos a coger este caballo que tiene pinta de no estar para nada a punto de morir bueno vamos a coger este otro a ver que tiene buah es que ahora no puedo llegar al combate y me lo están matando todos me van a dejar sin ejército otra vez bueno otro menos malditos nórdicos estúpidos nórdicos además mirad como me han dejado la vida esto pega muchísimo muchísimo ya veis me hacen 4 puntos de daño cuando las otras facciones me hacen 0 3 puntos de daño vamos a retirar en cuanto me deje si vamos a prender una retirada a ver que bajas he tenido 50 bajas y el enemigo 126 yo me voy de aquí yo me voy de aquí me tengo que reclutar de nuevo así que nada me retiro que pierdan la guerra me da lo mismo a ver que me pillan vale los sodianos ahora estarán entretenidos con otras zonas es que los nórdicos son demasiado demasiado bestias aquí tenemos las de ganar no 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 hardbull va no rey arbolet por supuesto y vamos a hacer esto muy bien libre de marcharos ahora gano honor capturo enemigos veis estas son las batallas que hay que hacer sin pérdidas sin necesidad apenas de lucharla y encima ganando honor y todo esto es una caca de la vaca aquí vamos al mercado a vender esta porquería a comprar algo de de comida mira aquí hay mis ratios tenemos queso tenemos coles tenemos panes sin valor vamos a ver la taberna que quiero vender quiero vender quiero vender mis mis prisioneros míralo míralo tengo prisioneros para vender ahí estamos uff que baratos ¿no? ahí 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 esto 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 es lo que yo quería lástima que no puedo vender a los condes aquí venga venga uff pues no hay gente así es que había llenado esto muy bien muy bien uff me acabo de forrar ahora con esto sí que puedo contratar un ejército en condiciones ahora podéis ver como las tropas nórdicas pues lo parten básicamente me han destrozado el ejército que da gusto no me he equivocado puñetas a ver es que 50 bajas me han hecho y esto esto que puñetas se han creído tropas que se junten voy a poner aquí con el arco mira por mi entidad la bandera en serio toma todo el mundo a la carga vale ya está voy a ir por ahí atrás que estoy recibiendo daño y no estoy para tirar cohetes tampoco supongo que la máquina también tiene esas cosas en cuenta a la hora de generar combate hola hola 5 puntos de daño yo voy a bajar el caballo y me voy a esconder detrás me lo matan vale vamos a dispararle ahí a esos arqueros y mejorar mi habilidad con el arco a ese le he dado pero no lo he matado aún es que no tengo tan buena puntería como para estar seguro de que no le voy a dar a mis tropas mi caballo se ha ido ajá joder yo aquí reclutando gente y me encuentro con bandidos que me los matan pero que no sé cómo los bandidos se atreven a atacarme siendo ya un noble y todo eso toma ahí ahí podéis ver cómo el arco respecto a la ballesta hace menos daño pero una vez tengas suficiente habilidad con el arco y tal pues yo creo que pegaré lo suficiente y además atacas como una ametralladora prácticamente en comparación con la ballesta bien hemos ganado casi me matan pero no pasa nada venga ya siete muertos a ver qué tienen por aquí guardia de caravana pues mira este me los quedo me los quedo por ejemplo alguien tenerlos aquí estos mejoran a jinete mercenario y va a seguir light infantry venga estos también los demás ya nada y esto pues me lo voy a pillar todo para venderlo aquí acababa de reclutar he subido de nivel vamos a poner inteligencia vamos a mejorar táctica vamos a mejorar instrucción y ya mejoraremos después el inventario y pues por ahora subimos más los arcos armas arrojadizas y tiramos para allá espero que no me ataquen más bandidos por el camino quizás ahora lo que debería hacer es quedarme aquí un tiempecito vamos oh hola 11 que me estás contando 11 de protección pero es muy caro ¿no? tengo 5000 es una lástima jugada errante viajero mercenario esta está curiosa porque va bastante bien es como doctora vamos a contratarla lo único malo es que acabo de vender todas las armas que llevaba y esta va prácticamente desnuda pero bueno vamos a ponerle esto no tiene suficiente fuerza y esto tampoco tiene suficiente fuerza y para esto sí ¿no? vale esto es para vender ¿qué más tenemos? pues teníamos aquí un hacha ligero de una mano que se la podría poner ah no no se la puedo poner porque no tiene bastante fuerza pero que tiene más inútil eh pues le podríamos poner la ballesta esta por ahora un cuchillo este también para vender y le podríamos poner también esto no no tiene potencia de lanzamiento un caballo ah pues mira un caballo sí y arquera puede ser no arquera no oye pues no está tan mal la tía esta es decir es doctora en teoría o curandera o algo de eso simplemente vale la tendré que poner como arquera aunque tenga caballo vamos a ponerla como arquera y nos vamos a esperar aquí una noche más eso supongo que es porque es mi si es mi ciudad pues nada que me la saquen me da igual narra no paso estoy reclutando bueno podría llegar hasta narra ahora cuanto se haga de día doy una vuelta de reclutamiento ahora mismo una vueltecita de reclutamiento y llegamos hasta narra y luego ya pues lo podríamos dejar ahí que me están persiguiendo ah no vale lo pongo paranoico y no puede ser esto a ver me siguen saqueando aquí o ya me lo han saqueado uy vale lo están persiguiendo si ya me lo han saqueado pasamos por Ichamur no uff bueno que de cosas pasan venga 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 aquí reclutamos y vamos a narra pues ya no hay nada en narra vamos a vender estas dos porquerías de esta titi y vamos a ver mercader de armas a ver si le podemos pillar una espada pequeñita o algo es una espada nórdica es muy barata y al menos la titi esta no irá sin espada así muy bien tendría que poner también un escudo pero bueno a ver aquí tenemos los señores de las tribus primero vamos a mejorar todo esto jinetes me han quedado super pocos y arqueros parece ser que también necesito vamos a ver bowmen catorce bueno he dicho once de esto once y los tribus men estos los voy a dejar aquí hasta que estén todos mejor así vale vamos a reclutar algunas tropillas más a ver si puedo no en esta zona no puedo y vamos a pasar por la taberna girante buscar mis listas de rescate no sé si tengo nadie para vender bueno pues bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí así que espero que os haya gustado si es así like comentad y suscribiros en el próximo capítulo